A las pocas semanas decidimos el presidente de la asociación, Tomás Gaitán, que es jesuita, y yo y a la cárcel a visitar a varios chicos que conocíamos. Y pedimos ir a ver a este chico. Entonces nos llevaron a una sala y cuando salió la puerta y este chico nos vio a nosotros, pues esto fue volverse para atrás, empezar así, y decíais, ¿a qué venís? Y nosotros, a ver cómo estás, a darte un abrazo y a saber cómo te encuentras y cómo estás. Por donde se puso a llorar. Y dijo, no me lo puedo creer, tú sabes que yo he sido. Y digo, yo lo sé lo que tú me vas a contar. Sé perfectamente que tú has sido el que entraste a robar. Dice, ¿y vienes a ver cómo estoy? ¿No vienes a pedirme nada? Y digo, no. Ya sabes quiénes somos y que nosotros creemos en una segunda oportunidad que era lo que tú necesitabas. Y ellos es muy curioso porque ellos también quieren oír hablar de Dios. Miren, nosotros no les hablábamos de Dios, sino que les hablábamos de las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Y un día me dice un chico, dice, Pilar, tú nunca nos hablas de Dios. Digo, ah, prepárate que le hablo a Dios de ti. Y yo sé que algunos van, por ejemplo, a la Eucaristía con un convencimiento, no por salir del módulo, otros quizá por salir del módulo o por verse con los compañeros, pero hay algunos que necesitan a Dios. Veis al fondo el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que está situado sobre el solar de la antigua cárcel de Badajoz. Y hoy, en este jueves, nos encontramos de nuevo y nos reunimos para hacer y realizar nuestro círculo de silencio. Como en otras ocasiones, tomamos conciencia y nos posicionamos como sociedad ante distintas situaciones de necesidad, injusticia y falta de acceso a los derechos que en la actualidad vivimos. También, en este caso, buscamos apelar a la responsabilidad de los que hacen las leyes y las aplican para que realmente lleve a cabo una política más respetuosa con la dignidad de las personas, poniendo en el centro a esos colectivos más vulnerables que normalmente quedan fuera de las propuestas y programas electorales. Al fondo, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, el MEIAC. Hoy es un museo, fue una cárcel. Pues vamos a acercarnos para poder realizar, cerca o dentro del museo, nuestro círculo del silencio. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar hay ni dar mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Apartado Peligroso Peligroso Rechazo Castigo Aperto 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 Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Fuera Cantidad de prejuicios que todos tenemos Cantidad de prejuicios que hacen que el resto Aparte, marque fuera Aquellos que viven en la cárcel Cuenta conmigo Somos familia Sí No estás solo Puede Estoy contigo Veis el Meillac Antigua cárcel Veis la estructura circular Con celdas dentro Con un punto central Sin comunicación Entre las celdas Donde cada recluso era observado desde el exterior En el centro de la estructura Se altería una torre de vigilancia Donde una única persona podía visualizar todas las celdas Siendo capaz de controlar el comportamiento de todos los reclusos Borrón y cuenta nueva Nos disponemos a hacer El silencio Que quiere tocar el corazón Para decir no A tanta situación de injusticia De insolidaridad Para decir no a tantos prejuicios Que quiere tocar el corazón Que quiere tocar el corazón De insolidar Se basara Que quiere tocar el corazón De insolidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando hace calor hace mucho calor y cuando hace frío mucho frío Las celdas no disponen de cuartos de baño y la comida con poco es mejorable El régimen de aislamiento es severo Más teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que está hipercomunicada Siendo muy costoso de llevar en el día a día Con frecuencia las personas encargadas han vivido situaciones familiares conflictivas Muchas han fracasado en el sistema educativo o han tenido dificultades en la búsqueda de empleo Cuando los sistemas de protección fracasan Entonces pedimos al sistema penal y penitenciario que dé respuesta En nuestras celdas además existen situaciones y problemas sociales A los que no somos capaces de dar respuesta ni se quieren reconocer Los enfermos, muchos de ellos psíquicos, son las personas más vulnerables hoy en día en nuestra prisión Con frecuencia este deterioro se debe al consumo de sustancias tóxicas a lo largo de la vida Las personas con discapacidad que presentan mayores dificultades para adaptarse a este contexto Dadas las limitaciones propias de su historia de vida El dolor de las personas encarceladas va más allá de ellas mismas Entre el 60 y el 70% de la población penitenciaria tiene hijos menores a su cargo Por lo que nos encontramos con muchos niños y adolescentes Que actualmente están sufriendo la ausencia de sus padres o madres debido al encarcelamiento Estos menores suelen tener serias dificultades para resolver este duelo Por consecuencia imperial de la ley del silencio sobre este tema Para evitar el estigma social que genera la cárcel No es raro que en nuestros barrios, colegios, institutos o vecindarios Nos usemos como pequeños que están viviendo la ausencia parental sin tener claro a qué se debe El paso de esta exigencia recae especialmente en las madres, esposas o hermanos de estos pueblos Que los acompañan durante la condena y se hacen cargo de los hijos Por ello debemos ser conscientes de que la cárcel está en nuestros barrios En parte de nuestra comunidad y como parte de la misma requiere una respuesta comunitaria de acogida Como dice el Papa Francisco La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza en la cárcel Sino antes de la calle de la ciudad Necesitamos cambiar nuestra comunidad Para modificar también nuestras cárceles Ofreciendo nuevas oportunidades cuando los sistemas de protección fallan Debemos educar y acompañar en los procesos personales Y ofrecer nuevos caminos que retore en los que las personas no queden apartadas Necesitamos ser comunidad que perdona y acoge Entendiendo que todos somos merecedores de nuevas oportunidades Porque todos sumamos Esto último es lo que más demandan los presos Que su paso por la prisión no sea una rosa definitiva Y en esto todos podemos hacer más de lo que hacemos Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Pues nada, hemos acabado nuestro círculo del silencio Quizás no lo hemos acabado del todo Porque todavía a ti, a mí, a todos los que hemos seguido este círculo de silencio Nos queda reflexionar con cabeza, con corazón Tener presente esta realidad Esta realidad tan grande Que gira en torno a los centros penitenciarios Esa realidad es en donde hay gente que está presa Donde sus familiares sufren Donde hay voluntarios Donde hay muchos profesionales Y donde tú y yo no podemos estar al margen Pues dediquemos como gesto Un tiempo para reflexionar Para rezar por esta realidad Y para tener toda esta realidad presente en nuestra vida Siendo sensibles Y no quedándonos de brazos cruzados Espero y deseo Y deseamos Poder veros en el próximo círculo del silencio Que lugar anidaré mis sueños nuevos Y quien me dará una mano Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol